Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal. A continuación les presentamos el calendario económico que tenemos para la siguiente semana, que es el siguiente. Tenemos para el próximo lunes 4 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, hora este, los Estados Unidos, órdenes de fábricas, no tenemos proyecciones y también tenemos subasta de deuda a 3 años. A las 2 de la tarde tampoco tenemos proyecciones. Nos movemos hacia el martes 5, el día de las elecciones acá en Estados Unidos. Tenemos a partir de las 9 y media datos de exportación y de importación. También tenemos a las 9 y media, balanza comercial septiembre, PMI compuesto de SP global para octubre, 10.45, 54,3%, PMI de servicio para octubre, 55,3%, indicador del ISM de empleo en el sector no manufacturero para octubre sin proyección, PMI no manufacturero del ISM octubre, 53,3%, indicador ISM de precios, sector no manufacturero octubre sin proyección, subasta de deuda a 10 años, esto es a las 2 de la tarde. Y a las 2 también tenemos revisión nuevamente de Producto Interno Bruto, esto es para el 4 de trimestre, tenemos como la última revisión que se espera, 2,3% que salió por debajo la semana pasada de la última revisión que teníamos. Esto es lo que se espera el martes, vamos a ver el miércoles cómo amanece el mercado después, porque ayer miércoles ya se debe de conocer quién está ganando las elecciones acá en Estados Unidos. Vamos a ver cómo reacciona el mercado a esto. Y para ese miércoles 6 de noviembre tenemos inventario de petróleo, tenemos inventario, solo es lo que tenemos en subasta de deuda a 30 años, es el dato más importante que vamos a tener durante ese día, que es a las 2 de la tarde. Así que nos vamos al jueves donde tenemos la decisión, o sea jueves 7, decisión por parte de la Reserva Federal, qué va a hacer con la política monetaria. Sigue recortando los tipos de intereses o hace una pausa, eso lo vamos a conocer el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde. Y de ese día, a partir de las 9 y media de la mañana, tenemos renovación de subsidio por desempleo, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. No tenemos proyecciones hasta el momento. Las últimas salieron por debajo de las estimaciones. También tenemos a las 9 y media, productividad no agrícola, esto es para el tercer trimestre, 2,3%. Costos laborales unitarios del tercer trimestre, 0,5%. Inventario de minoristas sacando los vehículos, un crecimiento de 0,1%. Nuevamente revisión de la FEDA 30. No tenemos proyecciones porque vamos a estar recibiendo la del martes. Vamos a ver cómo sale y se va a estar esperando ese mismo número. Tenemos a las 2 de la tarde, anuncio y la decisión por parte de la política monetaria. ¿Dónde se está pensando? Según el barómetro, lo que tenemos es que la Reserva Federal va a ser un movimiento o un recorte en los tipos de intereses de 0,25%. Es lo que el mercado ya está asumiendo y aquí también lo estamos asumiendo. Comunicado a las 2 de la tarde, vamos a ver qué nos dice. También a las 2 y media viene Powell, hablando y explicar por qué tomaron esa decisión. Y dependiendo de lo que le esté mencionando, así se va a estar moviendo el mercado también. Vamos a ver cómo reacciona el mercado a ese recorte de 0,25%. Posiblemente que se lo tome positivo, pero recuerda que venimos con el efecto de las elecciones, ¿ok? Del martes, porque esto es el jueves. Vamos a ver cómo se está moviendo de una el mercado después de todo esto. Así que tenemos el miércoles, no tenemos nada importante. Así que el jueves vamos a tener la reacción del mercado. ¿Cuál va a ser después de todos estos datos, después de las palabras de Jerome Powell y la decisión en la política monetaria? Recordemos que en diciembre vamos a estar recibiendo nuevamente proyecciones para 2025. Proyecciones que van a cambiar, ¿ok? Y vamos a ver a dónde están viendo los recortes, los tipos de intereses. Que se supone que quedan dos recortes más, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Los directores ejecutivos dicen que es posible que solo haga la Reserva Federal un recorte más para 2024. O sea, que va a ser en noviembre y diciembre posiblemente no haga ningún movimiento. Pero esto es opiniones de estos directores ejecutivos, no es lo que la Reserva Federal va a hacer, ¿ok? Para el viernes 8 tenemos lo siguiente. A partir de las 11 de la mañana, expectativa de inflación por la Universidad de Michigan sin proyección. Proyecciones de inflación a 5 años sin proyección. Expectativa del consumidor, tampoco tenemos proyección. Confianza del consumidor, 70% se está esperando. También tenemos declaraciones de Buckman, miembro de la Reserva Federal. Es lo que se está esperando para el próximo viernes 8 de noviembre. También tenemos informe web sobre oferta y demanda de productos agrícolas sin proyección, ¿ok? Lo más importante de la semana viene el próximo jueves, ¿ok? La decisión por parte de la Reserva Federal. Ya revisamos barómetro, que es lo que está esperando el mercado. Hoy vamos a revisar las empresas que van a estar presentando earnings, ¿ok? Tenemos otro grupo importante, por ejemplo, el lunes presenta esta Constellation Energy, compañía de energía nuclear que le ha ido muy bien. También tenemos a Versha Howe presentando los hoteles Mario. Y también tenemos aquí en Masakai First Pet, comida para mascotas, que también lo ha hecho muy bien. Beyond Teche también la tenemos el lunes a primera hora. Y tenemos el lunes en la tarde en Palantir. Vamos a ver cómo lo hace Palantir, ¿eh? Palantir ha estado presentando muy buenos números. También tenemos a Cliff, Hing, Herc, que ahí la FDA no aprobó uno de sus medicamentos para la pérdida de cabello. Y también para la pérdida de peso, que ha estado haciendo que la acción estuviese retrocediendo un poco. Vamos a ver cómo se comporta. También tenemos a Wynn Resort ese día. Y también tenemos semiconductores. NXP, vamos a ver cómo lo hace. Ilumina, una que nos gusta mucho. También en Biotecnología. Tenemos el martes en la tarde. Tenemos acá, martes muchachos. Supermarket Computer presentando. Ojo con estos earnings. ¿Los puede presentar bien? Los puede presentar bien. Vamos a ver qué nos dice. El problema es, el mercado le va a creer a Supermarket Computer los números que nos lance en los earnings. El próximo martes al cierre del mercado. Si no pueden presentar la K10 anterior de los pasados earnings. Tienen hasta el 15 o 16 de noviembre para presentarlo. Se fue el auditor. ¿Tienen tiempo para conseguir un auditor nuevo? Y que justifique todos estos números o la subida que ha tenido Supermarket Computer. Estos inventaron estos números. Es la confianza que el inversor está perdiendo en esta empresa. Y ya la perdió. ¿Ok? Y si esta no cumple muchachos. Entre el 15, 10 y 6. Esto ya lo vimos en el 2018. Esto ya lo vimos en el 2018. Es posible que se repita el mismo escenario nuevamente. Que sea expulsada del Nasdaq. ¿Ok? Que sea sacada del Nasdaq. Porque no está cumpliendo con el K10 que le está pidiendo la SED. Más la investigación del Departamento de Justicia que tiene. ¿Ok? ¿Por qué se va el auditor? Algo ve que los números no justifican la subida que ha tenido la acción. Los números que nos han lanzado son inventados. Porque de eso se le acusa. De supuestamente manipular los números. Y por eso no ha presentado la K10 o 10K. Que es un documento muy importante. Que deben de entregar por sí y por sí. Todas las empresas que están cotizando en bolsa. Y Supermarket Computer no lo ha hecho. ¿Ok? Tiene. ¿Cuánto llevamos ya? ¿Cuánto es ahora muchachos? Ahora sábado es 2. O sea que tiene 13 días. Para cumplir con esto. Porque no creo que la entregue el martes. ¿Ok? Repito. La empresa puede presentar muy buenos números. Muy buenos números. Buenas proyecciones. Buenas expectativas. Pero si esto no entrega las K10. El mercado no va a tener la confianza. Y podemos ver más esta acción caer más. Caer más. ¿Ok? Y si llega el 15 o 16. Que es la fecha límite que le han dado para presentar el K10. Entonces, brother, la acción puede caer más. ¿Ok? Lo mencionamos. Esto no es la primera vez que mencionamos esto. Vamos a poner acá la acción. Cuando se dijo. Por ahí hay un video exclusivo que hicimos nosotros más de un mes. O hace un mes. Donde salió todo esto. De que supuestamente estaba manipulando la información. Y nosotros le pusimos una X a esta acción. Que no estaríamos entrando. Que no haríamos ningún movimiento. Hasta que esto solucionara estos problemas. ¿Ok? Que solucionara estos problemas. Del departamento de justicia. Y que no estaba entregando la 10K. Y pusimos el ejemplo de otras empresas que habían hecho lo mismo. Y ya no están en bolsa. Ya no están. Una de ellas era Tattoo Chef. Que hacía lo mismo. No entregaba esto a tiempo. ¿Dónde está Tattoo Chef en este momento? Ya afuera. Se fue. ¿Ok? Se fue. Lo mismo le puede suceder a Supermarket Computers. Y no es la primera vez que le va a suceder. Lo hemos visto. Lo hemos mencionado. Te lo hemos comentado. Esto sucedió en el 2018. Y el problema que te mencionábamos en ese entonces. Es que la misma gente que cometió el problema en el 2018. Está en la compañía en este momento. Está dentro de la empresa. ¿Ok? Está dentro de la empresa. Y si no cumple con este documento tan importante para la SET. Estas altas probabilidades que la saquen de la bolsa. Que la saquen del NASA. ¿Ok? Que sea deslistada. Vamos a ver. Así que cuidado. Es cuidadito muchachos. Te lo mencionamos hace un mes esto. Y desde que estaba arriba. Que eso estaba demasiado cara para nosotros. Demasiado carísimo. Y el que hizo plata. Hizo plata. En esta empresa déjame y te pongo acá la gráfica. El que hizo plata la hizo muchachos. Acá. ¿Ok? Sacaste ganancia cualquier movimiento de acá. ¿Ok? Así que cuidado. Cuando tuvimos esta caída acá. Se te mencionó. Se te mencionó. Cuidado. Porque nosotros no vamos a estar invirtiendo en esta. ¿Ok? Porque tenía esos problemas. Y pusimos esta X. Que ahí quedó todavía. La X. Y recuerda que esto acaba de ser un split. Está un poco más cara. Y hoy por eso vale 26 dólares. Y si no cumple. ¿Ok? Como repito. Puede presentar muy buenos números. Buenas proyecciones. Pero nosotros sabemos si el mercado se lo va a creer. Son reales todos estos números. Y con esto que esta estaba manipulando los números. Puede haberse afectado las acciones en semiconductores. Posiblemente se vean afectadas un poco. Vamos a ver. Porque el problema de Super Micro Compiler. No era el resto. Que se ha sobreinflado lo de la burbujita de inteligencia artificial. Posiblemente se ha inflado un poco. Pero recuerda. Inteligencia artificial apenas está comenzando. El problema de esta manipulación de números. Es de esta empresa. Porque las otras si están cumpliendo con las K10. Estamos hablando de un NVIDIA. Estamos hablando de un Microsoft. Todas estas empresas que han subido con mucha fuerza. Esto de inteligencia artificial. Muchas de estas están cumpliendo. Con este documento que se les está pidiendo. Pero esta no. Esta no. Se ve el auditor. ¿Ok? Que hace la auditoría. Recuerda. Se va y dice. Yo no. Yo no estoy acá. Porque esto si tiene problemas. ¿Quién va a entrar en problemas también? Soy yo. Como reputación. Porque estoy auditando a una empresa. Que no justifica los números que tiene. Que quizás no son números inflados. Los números que nos mintieron. Que salieron. Y que hicieron que esta acción. Estuviese subiendo muy fuerte en su momento. ¿Ok? Repito. Todo el que hizo billete. Hizo billete. Pero que si tú estabas dentro de esta empresa. Sacaste ganancias. Y cuando mencionábamos esto. Si sacaste completamente la posición. Excelente. Excelente. Porque cuando estos rumores vienen. Siempre debemos de ponerlas vivas. ¿Ok? Varios miembros de la familia nos preguntaron en su momento. ¿Qué hacíamos? ¿Qué haríamos nosotros con las inversiones? Bro. Si no te sentías cómodo. Salir completamente. Mencionábamos que un miembro de la familia nos preguntó. Que si podía sacarlo. Lo sacara y después se lo llevara para otra empresa. Que realmente nos estuviese dando oportunidades. Por ejemplo. Si quería semiconductores. Que nos íbamos con envidia. Que nos íbamos incluso hasta con el mismo Intel. Que estaba ahí aplastada ahí abajito. Pero no tenerlo acá. Mucho. Pero que la decisión era de ustedes. Porque no somos asesores financieros de nadie. Ne pretendemos sernos. Ustedes toman la decisión. Continúan dentro o no. Porque si esta empresa. Arregla todo el problema que tiene. Llega a tiempo. Con las K10. Se la entrega a la Z. Encuentra el departamento de justicia. Que no ha manipulado los números. Esto puede seguir subiendo. Pero esta es una especulación. No sabemos si puede ser cierto o no. Y para no estar en algo tan peligroso. En este momento tan arriesgado. Reducir la posición. Si queremos. O salir completamente de ella. Cuando estábamos acá arribita. Cuando esto está impulso acá. Voy a sacar ganancias. Sacar profit. Ok. Nosotros. Como lo venimos repitiendo. Hicimos un movimiento acá. Ok. De trading. Si subía algo sacábamos. Pero mira donde la tenemos. Que pusimos bastante. No. No pusimos bastante. Ahí está. Vamos a poner más plata. No. Y si se va. Si la sacan. De la bolsa. Vamos a quedarnos llorando. No. Porque es una pequeña posición ahí. Es como que te vayas a comer un plato de comida. O te compres una camisa. No. Porque teníamos asumido. Siempre lo menciono esto. Que vas a poner. En el peor escenario posible. Ya estábamos asumiendo. Que esto se podía perder. Que esto se podía perder. Pero no. Pones cantidades enormes. Cuando estábamos acá. Te lo veníamos diciendo. Esto está muy caro. Está muy caro. Justifica a esta empresa. Realmente lo que vale. Peligroso. Ok. Si tú entraste y sacaste ganancias. Te felicito. Si saliste a tiempo. De esto. Ok. Así que. Tenemos muchachos. De acá. Al 15 de noviembre. Apúntalo. 15, 16 de noviembre. Donde vamos a tener noticias. Si esta empresa cumple. Con el K10. O 10K. Llámale como tú quieras. Y si no lo hace. Es posible. Altas probabilidades. Que la saquen. Que sea expulsada. De la bolsa. Y que se vuelva a repetir. La historia. De 2018. Nuevamente. Cuidadito. Ok. Cuidadito. Seguimos muchachos. Vamos a revisar. El resto de empresas. Que están presentando. Ok. Durante la semana. También va a estar presentado. Microchip. También está presentando. Ese martes. Lumen. Tecnology. También va a estar presentando. Todos los que están ahí. También sacando ganancias. Ya sacaron ganancias. La subida que tuvo. Celsius. Vamos a ver que nos dice Celsius. Que está también. Allá abajito. También tenemos a Novo Nordisk. Vamos a ver que nos dice. No presentó muy buenos números. El y Lili. No lo hizo muy bien. CBS. La tenemos también ahí. Una zona. Aurora. Compañía. De lechuga. Tenemos a Toyota. También presentando. A RM. Ojo. Otra. Buenísima. Allá. En semiconductores. Afuera. Recuerda que. La mayoría de semiconductores. Tienen infraestructura. De esta empresa. También tenemos. A INC. Qualcomm. Elf. Otra compañía. De belleza. El sector. No la está haciendo muy bien. El. Fíjate. El tortazo que se dio. También tenemos. A Mercado Libre. El próximo miércoles. Al cierre. Vamos a ver si Meli. Lo presenta muy bien. También tenemos a Vistra. Esto es en energía. Tenemos Moderna. Tenemos a Barrick. Compañía. Minera de oro. Daradoc. También tenemos a. A Haberton. Esta es compañía de energía. También tenemos a Cameco. Otra de energía. Energía nuclear. Tenemos ahí. Hershey. Vamos a ver que nos dice Hershey. También que ha estado en zona interesante. DraftKings. Arista. Otra que nos gusta muchísimo. Block. Rivian. Unity. Los últimos earnings de Unity. No fueron muy buenos. Así que estar pendiente. Tenemos también. Adetrás de Desk. Tenemos a Fear. A Fear. Los últimos fueron muy buenos. Vamos a ver si estos son buenos. Que pueden hacer también. Que entre mucha volatilidad. En acción. Fortinet. Pinterest. Y Airbnb. Vamos a ver que nos dice Airbnb. Los últimos earnings. No fueron muy buenos. Dijo que estos earnings. Iban a estar un poco por debajo. De las estimaciones. Es posible. Que diga. Fueron mejores. Ganancias. De las que se estaban esperando. O menores pérdidas. De las que se estaban esperando. Lo que haga la acción. Es subir. Porque hemos visto. Y mucho. En otras empresas. Esto. Y para el próximo viernes. Y para el próximo viernes. La más importante que tenemos. Sony. Presentando. Vamos a ver que nos dice Sony. Así que tenemos. Semana cargadita. De empresas importantes. También muchachos. Buscando oportunidades. Si te gusta. La zona. Que venga. A darnos cualquiera de estas. Si lo falla. Y si gana. La zona hacia arriba. Para poder sacar ganancias. Sacar. Proji. Porque no sabemos. Que nos depara después de las elecciones. No sabemos. Que nos depara también. 2025. Estamos entrando. En. Final de año. Y vamos a entrar también. En los dos meses. Estamos ya. Que son noviembre. Diciembre. Que se supone. Que son. Los mejores meses. Para la bolsa. No sabemos. Si va a ser así. Este año. Ok. El SP500. Cerrando así. En una compresión. Ok. Pero sigue siendo así. Esta compresión. Ok. Iniciando noviembre. Si esto continúa retrocediendo. Seguimos buscando. Oportunidades. Es lo que estamos haciendo. Buscando oportunidades. Siempre con gestión de riesgo. Y recuerda. Que nos estamos enfocando. En compañías muy buenas. Ok. También te lanzamos el viernes. Una noticia. De NVIDIA. Que va a ser agregada. Ok. Al índice. Del Dow Jones. Sustituyendo. Nada más y nada menos. Que a Intel. Y que esto puede afectar. Positivamente. El precio de la acción. Para el próximo lunes. Para NVIDIA. Y afectar negativamente. En el precio. De Intel. Vamos a ver. Hasta donde viene a caer Intel. Si viene a buscarte. La zona de las 50. Por debajo de las 50. La zona de esos 20 dólares. Ok. Que la saquen del índice. Muchísimas empresas. Se hacen esto. Entran. Sale de los principales índices. No significa. Que la empresa no sirve. El problema es que. Intel. Ha caído muchísimo. Y se está manteniendo ahí. No sabemos por cuánto tiempo. Vamos a estar atrapados ahí. Así que. Vamos a ir con cuidado. Con gestión de riesgos. Que no se nos olvide. Ok. Y lo vuelvo a repetir. Con Supermarket Compiore. Por favor. Ahí estamos manitos abajo. No solo porque está cayendo. Vamos a ver oportunidades. Hay que ver. El concepto. Por qué está cayendo esto. La razón. El motivo. Por qué está cayendo. Y uno de los motivos. Ya te lo mencionamos. Hace muy buen rato. Cuál era la razón. Por la caída. De esta empresa. Que hay que tener cuidado. Porque hay muchos que. Entran. Más los que son nuevos. En el mercado. Que solo porque. Ven. Que una empresa está cayendo. Vamos a darle. Que hay oportunidades. No. Esto va en una tendencia bajista. Y no solo la tendencia. Sino los problemas. Que tiene encima. Esta empresa. Por lo que se le está acusando. Ok. Porque el departamento de justicia. Ya está. Investigando esta empresa. Y quizás pronto. Vamos a tener. Noticias. Negativas. Quizás de la empresa. Porque esto. Si no cumple. Brother. Con el K10. Esta acción. Puede caer muchísimo más. De donde la tenemos. En este momento. Se puede dar. Un tortazo. Más fuerte. Del que ya se dio. Esta la podemos tener. En el precio. De los 13. Precio de los 7. 5 dólares. Ok. Si esto es expulsado. Se va. Se va con toda. Tu plata. Así que. Cuidado. Por favor. Ok. Cuidadito. El que hizo plata. El que sacó plata. A tiempo de ahí. Lo hizo. Lo hizo. Lo mismo con esto. Con J. D. T. Ok. Con J. D. T. Te lo pongo acá. También. Ya hiciste plata. ¿No? J. J. T. D. J. T. Esto que está. El nombre. Se me está olvidando muchachos. Lo tenemos ahí. Ok. Aquí ya sacaste ganancia. Aquí ya sacaste ganancia. Si tú estás comprando. Acá. Los 30. Porque piensas. Que este candidato. Va a ganar. Y lo que hace es subir. El próximo. Ok. Miércoles a primera hora. O ya en la noche. Porque recuerda. Que el mercado está abriendo. Ya a la una. Y media. De la mañana. Si ves que sube. Sacar ganancia. Sacar profit. Sacar ganancia. Sacar profit. Ok. Es lo que estamos haciendo. Supuestamente la subida que tuvo. Es porque supuestamente. Se va a vender. Ahí lo hemos. Es rumor. No significa que va a ser así. Ok. Muchachos. Les dejamos hasta acá. Que Diosito me lo bendiga. Seguis que. A estar atentos. La próxima semana. Tenemos varios eventos. Las elecciones. El martes. Y el jueves. Tenemos la decisión por parte. De la Reserva Feal. Feliz sábado. Que la pasen bonito. Disfruten allá afuera. Muchachos. Y que Diosito. Me lo bendiga. A cada uno de ustedes. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Cuídense por favor. Bye bye.